En otros temas, un grupo de concejales insiste en la necesidad de extremar controles por los convenios interadministrativos que ha adelantado en Cali y pide mayor vigilancia a entes de control. Los concejales Diana Rojas, Juan Martín Bravo y Roberto Ortiz solicitaron un control excepcional de la Contraloría General para que investigue presuntas irregularidades en las contrataciones de en Cali. En específico, los capitantes presentaron sus dudas sobre tres convenios interadministrativos en donde en Cali se encarga de la rehabilitación de la malla vial de la ciudad. Lo que está aquí hecho es que ustedes y esta administración están utilizando los convenios interadministrativos para saltarse procesos de contratación. Y por último, ya cursa una queja en Contraloría para revisar la ejecución de estos recursos, pero le quiero pedir al Consejo que solicitemos a la Contraloría General de la República que revise de forma directa la ejecución de estos recursos a través de un control excepcional. Los cabildantes le solicitaron a la Contraloría General que investigue el convenio marco interadministrativo creado para la intervención de 400 kilómetros de vías entre la Secretaría de Infraestructura y la Empresa de Servicios Públicos. Y también piden analizar dos convenios derivados del primero, que suman un valor de 2.900 millones de pesos.